Calidad del cacao y sus derivados Al igual que en el café, analizar la calidad del cacao y sus derivados es de vital importancia pues de ella dependerá el sabor de tus bebidas. Los aspectos que deberás considerar para identificarla son Entre mayor sea la calidad y el cuidado puesto en el proceso que va desde el grano hasta la producción de cualquiera de sus derivados, mayor será su sabor. Para determinar la calidad del cacao utilizado en los insumos de tu cafetería, investiga lo siguiente. Procedencia El suelo y las condiciones climatológicas de la región en la que se cultivó el cacao le añadirán un carácter y sabor distintivo. Que el cacao haya sido producido en alguno de estos países es un indicativo de calidad. Genética La variedad del cacao también impacta en su sabor. Por ejemplo, el sabor del cacao corastero es considerado plano, monótono e incluso ácido, mientras que el cacao criollo se considera de mayor calidad. Investiga con qué variedad ha sido elaborado el producto que deseas analizar. El cuidado que se le da al proceso de beneficiado, especialmente durante la fermentación, es uno de los factores que más impacta en la calidad del cacao y sus derivados. Para garantizar que este proceso fue realizado con los más altos estándares de calidad, investiga si el producto cumple con las regulaciones establecidas en tu localidad. Una vez que el cacao llega a la fábrica, deberá pasar por otros procesos, como el tostado, descascarillado, molido, etc., que permitirán establecer el sabor final del producto. Para saber si los productos de tu cafetería han sido elaborados con los más altos estándares de la industria, investiga cuáles son los certificados y reconocimientos con los que cuenta la marca y la empresa que los fabrica. Además de la calidad del cacao, también es importante que investigues cuál es la calidad del resto de los ingredientes que complementan el producto. Por ejemplo, mantequilla, crema, nueces, especias, saborizantes naturales y colorantes. Evita los productos que contengan grasas vegetales o animales, así como los que hayan sido saborizados de manera artificial. Ten presente que los ingredientes que utilices para elaborar tus bebidas repercutirán de manera directa en el resultado. Final, por lo que lo más recomendable es que siempre utilices ingredientes frescos y sin conservadores.